Hola, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales del Ejército Nacional. Soy la Capitán Jamie Rincón de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas. Hoy nos encontramos desde la puerta del llano en el Departamento del Meta, activando el Plan Democracia. He querido venir aquí hoy, a los llanos orientales, al oriente del país, con su comandante de brigada, para reconocerles, soldados, su trabajo profesional por nuestra nación. Y ustedes son embajadores de marca. Y con su comandante de brigada hoy, quiero expresarles que vamos a reconfirmar nuestro compromiso con Colombia en estos comicios electorales presidenciales del año 2022. Nuestra bandera, camuflada por nuestra bandera de color, amarillo, azul y rojo. La bandera que simboliza nuestro trabajo, nuestra convicción como colombianos, para poner todo lo que tenemos nosotros como apóstoles y soldados de la patria, para que estos comicios electorales, este Plan Democracia, sea el más efectivo de todos los tiempos. Asimismo, el compromiso inicia por su comandante, quien también, en el día de hoy, cambia la bandera camuflada por la bandera de colores de nuestro país, con el símbolo de hacernos más visibles en este compromiso electoral. Por eso, soldado, también le coloco la bandera de colores. A usted también, mi soldado. Permiso, mi general. Capitán Jaime Rincón, me presento sin duda especial. Mi general, bienvenido a todas nuestras redes sociales. La bandera de Colombia. Reafirmamos nuestro compromiso por Colombia, mi general. Esa es la idea, venir a los llanos orientales, donde están nuestros soldados, y con el comandante de la brigada, séptima, vamos a confirmar y vamos a sellar ese compromiso ante los colombianos con este plan electoral, este plan electoral presidencial 2022, el cual sellaremos con esta bandera de colores, para que sea más visible nuestro trabajo a lo largo y ancho del territorio nacional. Las copas están desplegadas en todo el país, listas para que los colombianos vayan a ejercer su derecho al voto. Así es. La idea con nuestros soldados del GAULA y todos los soldados del ejército es poder garantizarle a todos los colombianos ese derecho legítimo al voto. Esa es la idea en el día de hoy, poder nosotros sellar en nuestro hombro la bandera de Colombia, que somos el mástil de esta bandera, donde está cada soldado colombiano, está la bandera de Colombia. Grabando. Mi general, continuamos con todas las tropas en cumplimiento de la misión. Sí, todas las tropas del ejército, no solamente son 80 mil hombres los que van a estar únicamente dispuestos en el plan electoral 2022, elecciones presidenciales, sino que también están 120 mil hombres del ejército y aquí quiero destacarlo a usted, comandante, colocarle la bandera de colores, porque son ustedes los conductores de las tropas, son ustedes los que marcan el liderazgo y que este plan electoral sea exitoso. Vamos a tener a todo el ejército también custodiando las vías, prestándole seguridad a todos los transeúntes y así mismo en activos estratégicos. La misión del ejército no parará, pero el fundamento de este plan democracia nos va a concentrar todos nuestros esfuerzos con esos 80 mil hombres para que todos los colombianos puedan ejercer ese derecho al voto. General Zampatero, me encanta volverlo a ver. Igualmente, mi señora, ¿cómo están? Buenas tardes. En el día de hoy estoy aquí con mis soldados y el mensaje para todos los colombianos y ustedes son la familia que acabo en este momento de visitar y estar con ustedes hablando de decirles que esta bandera, nuestros soldados, que la hemos cambiado por esta bandera de colores, quiero también que ustedes la lleven y que sea el mensaje para todos ustedes, los colombianos, en el día de hoy, que sus soldados estarán a lo largo y ancho del territorio garantizando los comicios electorales para que ustedes ejerzan ese derecho legítimo al voto. Muchas gracias, general. A ustedes. Enviarle un saludo muy grande a todo el ejército de Colombia. Gracias. A todos los oficiales, suboficiales y soldados de nuestra patria. Muy amable. Que tengan un buen viaje. Confiado en el ejército colombiano. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Lamentablemente un desbordamiento en el río acá en Villavicencio. ¿Qué están realizando nuestras tropas en este momento para apoyar a esa comunidad? Esta institución amada y querida por todos los colombianos, quiero decirles que estará presente aquí en Villavicencio, aquí en el Meta, en donde está siempre liderada por su gobernador. Y hoy, precisamente, en el Consejo de Seguridad que desarrollamos acá en la ciudad capital Villavicencio, estamos nosotros con nuestros ingenieros militares que ya están desplegados para poder asumir esa responsabilidad de apoyar a nuestra población civil en esta contingencia que se presentó natural en esta ciudad capital. Y general, y por último, ¿cuál es el mensaje para las tropas? El mensaje para todos los soldados, oficiales, suboficiales y soldados, sobre todo para ese conductor de tropas, para ese comandante, para ese líder, que no se les olvide jamás, que por eso es la primera palabra de la premisa 2022, fortalecimiento del liderazgo y que sean ellos con su ejemplo los que motiven la moral combativa de nuestros hombres para que estas elecciones 20-22 sean de manera segura, porque los soldados estarán a lo largo y ancho del territorio haciendo su tarea de manera contundente, profesional y como siempre, nos ha acompañado el espíritu de darlo todo por nuestra patria. Patria, honor, lealtad. ¡Ajuda!